Hola a todos, bienvenidos de nuevo a lo de Play, bienvenidos a una nueva guía de Fortnite en esta ocasión para ver en detalle el constructor megabase Kyle posiblemente el mejor constructor de los que hay, ya sabéis, es el héroe mítico posiblemente también uno de los mejores míticos del juego que cuesta bastante que aparezca la verdad, pero una vez que te sale no quieres volver a probar otro constructor la mayoría de ventajas que tiene este héroe están enfocadas a lo que sería la propia base del constructor, donde por ejemplo vemos que tiene el mayor alcance de una base junto con el base de poder NOX, se puede extender hasta 7 segmentos desde donde coloquemos nuestra base y la ventaja que tiene, o una de las ventajas que tiene es que por ejemplo es el único que puede construir más rápido construye un 24% más rápido cualquier estructura esto es una ventaja única de esta clase el resto de ventajas sí que son parecidas a las que ya tienen el resto de héroes de constructor pero digamos que juntándolas todas ellas hacen eso que tengan una base de las más potentes por ejemplo, podríamos llegar a tener un 12% mayor de resistencia de daño podemos ver también que tiene suelos electrificados y por ejemplo, simplemente poniendo suelos a la que pasen los hackalas por encima van a recibir daño cada 2 segundos, daño de energía vemos también que tiene por ejemplo lo de reflejar un 50% del daño que hagan los hackalas contra ellos mismos tenemos también que aumenta la salud máxima de cualquier estructura que tengamos por ahí anexa un 15% y además podemos encontrar bueno, de las habilidades de estas 3 que podemos colocar para este héroe tenemos aparte de la base la embestida de toro que como sabéis va bien para barrer por ejemplo los cáscaras que estén pegando ya en una pared en un muro podemos hacer ahí un ataque en línea y llevarnos por delante a todos los que estén por ahí luego también tenemos la sobrecarga cinética que esta también la lleva pasiva que potencia los ataques con armas de cuerpo a cuerpo activa una sobrecarga cinética que infligirá daño adicional lo malo es que tarda bastante en recargarse 6 segundos y que consume mucha energía muchísima posiblemente no podáis hacer dos ataques de estos cinéticos seguidos porque consume un montón digamos el ataque fuerte el ataque este rotatorio que barre con todo lo que tenga ahí a su lado lo único que le faltaría para ser completamente una superbase sería el tema de regenerar salud por el mismo no puedo hacerlo pero poniendo como apoyo a base de poder nox podemos tener esa habilidad con lo que uno de los combos recomendable sería tener eso como táctica y como apoyo al apañador riesgo y al base de poder nox con lo que tendremos regeneración de salud y nos va a costar mucho menos construir sería uno de los combos posibles como siempre aquí sería un poco jugar y encontrar vuestros propios combos pero hay combinaciones muy interesantes de apoyo y de táctica porque por ejemplo ahora con el el totamundo celtinho este que está en la tienda del evento el leprechaun le da un bufo un porcentaje también de mejora al daño de energía con lo que los suelos electrificados se benefician de esa de esa mejora y también le puede venir muy bien vale luego además tenemos también algunos que por ejemplo añaden más impacto y más tiempo de destuneo a la embestida toro o le sube más escudo etcétera vale con lo que podemos siempre buscar la mejor combinación posible yo os he dicho esta que es la que voy usando normalmente pero que sería mucho más defensiva pero también podemos potenciar eso potenciar el ataque de las armas cuerpo a cuerpo potenciar la embestida toro subir la energía subir el escudo etcétera vale pero eso ya ya os digo que ya cada uno puede hacer la combinación que prefiera y acabar de de ir probando estas combinaciones que ya os digo que hay muy 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 interesantes en resumen ya os digo sería el mejor constructor porque prácticamente puede hacer una base muy cheta que cueste mucho derribarla de hecho en alguna misión que he probado yo ponemos los los muros yo que sé de piedra al tercer nivel y con el tema de que construyen más rápidos tienen más más salud y reflejan más daño etcétera prácticamente un cáscara de estos minions de los que vienen de base acaba muriendo sin hacer nada simplemente pegando a la base reflejándose el daño acaba muriendo con suelos electrificados etcétera con lo que sería para enfocarse a defender a lo que sería la base una muy muy buena elección no sé vosotros cómo lo veis qué tácticas qué apoyos usáis lo podéis dejar en los comentarios para ver también builds de estas que utilizáis que puedan ser interesantes y así también vamos comparando como siempre tenéis el discord de ludicplay también para añadir comentarios para hacer consultas etcétera para buscar también gente con quien jugar en definitiva lo que queráis tenéis el twitter disponible también para partidas para saber horarios de directos etcétera y como siempre si os ha gustado podéis dejar un like suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de fortnite y nos veremos en la siguiente guía un saludo a todos un saludo a todos